Turismo Cinefético en Uruguay La casa del jabalí con escopeta Después del logo Antes de empezar te recuerdo que dejes un like que suscribas y dejes algún comentario Vamos a hablar del turismo cinefético en Uruguay La casa del jabalí y las escopetas En Uruguay la casa está regulada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en sus tres modalidades Casa Deportiva, Casa Comercial y Casa Libre Tenemos que para la casa comercial es relacionado con ciertas especies en determinadas épocas del año donde algunas empresas o personas obtienen sus permisos para cazar esas especies y se regula la cantidad de piezas La cacería deportiva es exactamente igual en cuanto a la regulación la cantidad de piezas cuáles y cómo además de tener que respetar los distintos decretos y reglamentaciones municipales y dentro de la casa libre tenemos al jabalí vamos a hablar de ese turismo cinegético que introdujo al jabalí en el Uruguay y cómo empezó a relacionarse con la escopeta y en Uruguay ¿Qué especie de jabalí tenemos? Exacto Esa es una buena pregunta Acá tenemos el Suscropa Es un mamífero artiodáctilo de la familia de los Suidos y su distribución se origina o corresponde con gran parte de Eurasia y algunas zonas del norte de África si bien ha sido introducido por el hombre en algunas zonas de América y Oceania está incluido en la lista de 100 especies exóticas más invasoras del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y a la hembra se la denomina jabalina y a las crías jabata o jabato y fue declarado plaga nacional entonces su casa es libre aunque se tienen que respetar algunos requisitos para el tipo de cacería y tenemos que hacer esa introducción porque también hay que ver que por más que sea casa libre hay algunas normas a respetar un ejemplo no se puede tirar vehículos en movimiento es una costumbre muy visual que salieran por los caminos vecinales a la cacería y cuando se encontraba con alguno en el entusiasmo no solo se tiraba hacia adelante sino hacia los costados en el campo a algún vecino y por más que la escopeta tiene un alcance limitado existen los rifles que hace muy poco tiempo a esta parte son los que están ganando el mercado ya hablaremos de eso después así que esta especie fue declarada una plaga nacional es de casa libre porque una de las principales consecuencias que trajo el jabalí es el empezar a arrasar el suelo con su acción de osar de pasar su hocico por el suelo al remover la tierra hace que ésta también se seque se pierdan las semillas de las distintas plantaciones como si también al ser su dieta mayoritariamente vegetariana arrasa con los cultivos de muchos productores introducido en Uruguay originariamente desde la Argentina por ese turismo cinegético a través de los departamentos de Colonia y Río Negro esta especie ha avanzado hasta llegar a partes del centro oeste y sudeste de Brasil desde el año 2007 los hemos pasado en Uruguay ingresaron de la misma manera que lo hicieron en Argentina para promover ese turismo cinegético en Argentina importaron jabalíes para después atraer cazadores europeos cruzamos el río Uruguay y lo introdujimos en Colonia los mismos argentinos que tenían propiedad acá empezaron a desarrollar ese turismo y como todo se fue de control y en nuestras tierras ha alcanzado unas dimensiones que podría decirse que son unos jabalíes con esteroides porque el jabalí como lo conocemos como estás viendo tiene esa forma de gran de gran cabeza gran melena grandes cuartos delanteros y unos pobres flacos cuartos traseros en Uruguay se ha cruzado como en otras partes del mundo pero especialmente aquí se ha cruzado con los ruidos de granja y entonces también ha desarrollado muy fuertemente los cuartos traseros así que ahora es un gran cerdo peludo con unos dientes tremendos y un tamaño que hay que respetar ya es algo más que casa mediana es una casa de gran porte igualmente siempre se prefieren los jabatos o jabatas y cuando se encuentran algunos de estos de tamaño respetable los padrillos esos que tienen que aplastan los techos de la camioneta cuando los está llevando bien esos es lo que tenemos por acá realmente interesante y se los fuimos llevando a los amigos de Brasil si fueron caminando 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 y llegaron al sudeste y centro oeste de Brasil porque no conocen de fronteras así que desde 2007 la plaga también los ha alcanzado como en algunas otras partes de América como puedes ver en esta imagen muy linda y muy coloreada son las áreas por donde hay gran cantidad de jabalí recuerda el Uruguay tiene un tamaño respetable y todo esto tenemos que nombrarlo porque de alguna manera tenemos que relacionarlo con la escopeta con el calibre 12 y con los slug por lo menos con los dos tipos de slug más conocidos en nuestro ambiente bien porque en las cacerías en las monterías se salía con los perros con el pacón con el cuchillo en la cintura en la espalda entre los montes los matorrales a los bordes de los arroyos de las corrientes de agua y era muy práctico sigue siendo muy práctico utilizar la escopeta y es aquí que en estas distancias cortas la escopeta es muy eficaz ya que se salía a caminar y a recorrer y de alguna manera se le enfrentaba a cortas distancias cuando hablamos a cortas distancias no hablamos no hablamos de distancias de más de 90 metros 50 metros aunque con los slug con la bala la escopeta tiene un alcance de casi 100 metros un poco más casi 190 metros un tiro de escopeta es muy efectivo y también la economía eso era lo más importante y ya que hablamos de cabalí la calcería y la escopeta hay que hablar del calibre 12 que es el más popular por lejos en el mundo ha acaparado el 50% del mercado en videos anteriores hemos hablado de la escopeta y el calibre 12 y de los slug pero ahora un detalle importante vamos a hablar específicamente de los dos tipos de slug el forster y el de meche y cuánto cae una bala de calibre 12 a 100 yardas unos 91 metros aproximadamente bien y para acompañar un poco las palabras tenemos las gráficas de distintos calibres de distintas plataformas una calibre 12 a 150 yardas todavía se sigue manteniendo plana no tiene caída una calibre 12 viaja a 1000 pies por segundo y no va a caer hasta pasar a 130 yardas y a 200 yardas simplemente va a tener 4 pulgadas de caída más allá podemos llegar a decir que hasta cerca de 1200 metros puede viajar una bala calibre 12 obviamente no es en un tiro recto sino que tenemos que buscar una parábola para ver la distancia pero puede llegar un tiro efectivo con la escopeta y una buena mira puede llegar a 200 o 300 yardas la escopeta principalmente está pensado para ser un arma de corto alcance pero disparando una vaga de calibre 12 puede hacer que una escopeta se convierta o pueda competir con un rifle en cuanto a su alcance la 300 yardas sigue siendo letal es capaz de perforar madera contrachapada de 3 cuartos partes de pulgada la escopeta es un arma de fuego muy popular y muy versátil y se puede utilizar en una gran variedad de deportes de caza y tiene un uso muy común en la defensa del hogar lo más importante es un arma de aspecto aterrador para el intruso vamos a volver ahora sobre la munición la bala del calibre 12 dos tipos que te voy a mostrar el Foster y el Brenecke el Foster en calibre 12 alcanza una velocidad aproximadamente de los 475 metros por segundo y entrega una gracia de boca de 3200 julios prácticamente el equivalente a un Brenecke o incluso un poco más en comparación con una bala de rifle 30-06 que pesa 150 grain una bala calibre 12 tipo Foster de una onza alcanza una velocidad aproximada de 475 metros por segundo a la salida y una energía de 3200 julios prácticamente el equivalente de una bala tipo Brenecke o un poco más en comparación con una bala 30-06 que pesa 150 grain y viaja a una velocidad de 790 metros por segundo que ofrece una energía de 3050 julios en la potencia de las dos podemos contar con un efecto frontal mucho más devastador de la bala tipo Foster de nuestra calibre 12 como se muestra en las distintas imágenes igualmente esta bala tiene un alcance efectivo máximo de 400 metros la muy popular bala Foster sigue siendo una opción muy interesante para la defensa de corto e incluso mediano escano para ir finalizando el uso de la escopeta ha ido cambiando en estos últimos días en estos últimos años con la aparición de las miras térmicas y además el hecho de que ya el mantener la jauría de perros es muy cara que es mucho más cómodo salir con un rifle y a distancia poder efectuar los tiros más bien en la noche con esas miras térmicas entonces podemos decir que hasta antes de que cambiaran algunas leyes el rifle más utilizado era el 243 cambia la ley y cambia las costumbres entonces ahora el calibre más usado es el 308 y el 3006 y tenemos que una caja de 20 cartuchos de cualquiera de estas dos medidas en Uruguay según la marca o el fabricante oscila entre 3.900 pesos o 5.000 pesos y como complemento del uso de la escopeta tenemos también el revólver 357 o 44 Magno que seguimos insistiendo ya con rifle o sea con escopeta la segunda arma debe ser el revólver y una bala sea tipo Foster o Brenecke rondan entre los 160 y 175 pesos así que si quieres una cacería donde sentir la adrenalina y el combate cercano elige la escopeta si por el contrario prefieres una caja más tranquila más distendida con una mira una buena mira y si es térmica mejor tenemos el 308 y el 3006 hasta aquí ha sido el pequeño informe que hemos podido elaborar en relación a la cacería de jabalí con escopeta en Uruguay que se ha ido modificando y que se seguirá modificando y que se van a seguir utilizando déjanos el pulgar para arriba algún comentario alguna sugerencia aquí promovemos el uso de arma responsable para la defensa acompañamos las actividades deportivas de cacería y de recreación te espero un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!